Voy a hablar sobre el libro de Bajarse al Moro, que cuenta o narra la historia de cómo iba a España en los años 80, basándose en un grupo de jóvenes, en este caso son cuatro, y cuenta el problema con las drogas en esa época, cómo intenta sacar dinero de ellas, el problema de que uno de ellos es policía, las mentiras, y al final cómo acaba cada uno de ellos en la vida. He elegido este libro porque me gustó mucho, porque a pesar de que me lo obligaron a leer en el instituto, pensaba que no me iba a gustar, y en cambio me gustó muchísimo, porque era un libro muy breve de leer y muy fácil de leer también, y lo que más me sorprendió fue la descripción de los personajes, y que al mismo tiempo que estás leyendo, estás aprendiendo sobre la historia de España.